¿Cómo están las labores de la Universidad Nacional? 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 No, todo. La Universidad es una sola. Guamachuco, Santiago de Chuco, el Valle en Guadalupe y la sede central. Somos una sola familia y hay que tratarnos como tales resolviendo nuestros problemas internos a través del otorgamiento de todas las facilidades para que eso se pueda producir con un resultado satisfactorio. También hemos visto que no están, siempre los tienen presentes a los alumnos de movilidad estudiantil. No, por supuesto, los de movilidad estudiantil, particularmente aquellos jóvenes que se encuentran fuera del país. Hay que advertir como padre de familia que uno es la situación en la que ellos se encuentran. Hay mucha gente que nunca salió de su hogar. Ya me imagino el momento de desesperación que ellos se encuentran y entonces hemos decidido un apoyo económico que no es muy grande, pero que expresa el espíritu solidario de una gestión que se preocupa por los miembros de la comunidad universitaria. Vamos a hacer llegar ya, ya está la resolución expedida. Lo que nos queda por ahora solamente es hacer los depósitos respectivos en las cuentas para que le pueda llegar a cada uno de los estudiantes. Muy bien, entonces también estuvieron haciendo diversas actividades de bien social, de proyección a la comunidad turquía. Sí, dijimos la universidad al encuentro de su pueblo y en nuestro pueblo hay grandes sectores totalmente desposeídos y en extrema vulnerabilidad. Así que los profesores somos muy solidarios, aceptamos muchísimos y también los administrativos que se nos hagan descuentos por planilla y para atender fundamentalmente a los estudiantes más vulnerables. También hay docentes, por cierto, y trabajadores administrativos, pero a la vez nos hemos proyectado a la comunidad. Alto Trujillo, tengo entendido, es el lugar donde se vienen repartiendo los alimentos. Ese es el espíritu solidario de nuestra comunidad. Nunca dejemos de mirar hacia afuera del claustro universitario. Ese término inclusive, claustro, hay que romperlo, hay que dejarlo atrás. Porque el claustro implica que tengamos que estar encerrados, encostrados en las cuatro paredes de la universidad. Y esta gestión ha puesto el acento en el sentido que vamos al encuentro de la comunidad. Usted lo dijo ese día, en el 10 de marzo en la juramentación, pero no se imaginaba este escenario en el que le iba a encontrar. Lamentablemente no, pero quiero decir con toda sinceridad la comunidad universitaria tenemos no solamente la energía, sino la imaginación, el ingenio y sobre todo la visión para hacer de la universidad algo interesantísimo en las peores circunstancias que nos toca vivir. Esta es una circunstancia muy excepcional que exige imaginación de parte de nuestra y todo el esfuerzo necesario para producir resultados favorables. Por eso que, claro, nos preocupa la coyuntura actual, pero tensamos nuestras fuerzas internas para que nosotros nos pongamos en condiciones óptimas para enfrentar esta situación de emergencia. De tal suerte que estamos haciéndolo con el concurso de muchísimos docentes, la plana directiva, por cierto, y también los trabajadores administrativos que muchos de ellos, que no tienen problemas de vulnerabilidad o factores de riego, están trabajando para que la universidad en lo fundamental siga funcionando. Gracias. 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 Gracias.